¡Buenos días preciosas! ¿Qué tal estamos hoy? Espero que estéis genial y maravillosamente. En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre unas cuantas camisas que me he comprado en todas las tiendas que he visto del mundo. A ver, es una broma, pero he indagado por todas las tiendas de Inditex online y estas son todas las camisas y blusas que me han gustado. Hay algunos chascos, hay algunas maravillas preciosas, hay un poquito de todo, así que sin más dilación vamos a empezar. He pensado que vamos a empezar por mango y la primera blusita que os voy a enseñar es esta, que es preciosa y que es transparente. Como lo podéis ver ahora mismo que mi brazo se ve completamente, es casi como no llevar nada, pero llevando algo súper... No sé, me siento un poco como una medusa por estas mangas, pero es que quedan preciosas de verdad. Es muy elegante, es muy sutil, con un sujetador bonito de encaje, que tape bastante el torso, pues me parece que puede quedar preciosa. De hecho, tal y como la he combinado yo, con unas medias del mismo tono así burdeos que la camisa, me encanta el look que he creado con ella y es toda de florecitas. Ahora lo apreciaréis mejor en el vídeo, pero es preciosa, yo me la he cogido en una XS y la verdad es que he estado a punto de no enseñarosla, porque yo decía, ¿con qué me pongo esto? ¿Esto qué es? Transparente, hola, sí, soy Susana González y es transparente. Pues nada, hoy me ha venido la inspiración y me encanta, es uno de los looks que vais a ver que más me gustan, 100%. La siguiente camisa es bastante normalita, pero me la cogí porque dije, me parece interesante que las rayas en la parte superior vayan en horizontal, en la parte baja vayan en vertical. Y además tiene un brillito la camisa que me parecía muy bonito, que la hacía como más elegante, aunque es un poco oversize. Esta también me la he cogido en una XS y me queda pues eso, bastante oversize, para que lo tengáis en cuenta. Muy bonita, un poquito de poliéster, un poquito arrugadita también está, pero bueno, tiene su pase. La verdad es que no es una cosa que diga, me he enamorado, no, pero creo que haría una buena función en un fondo de armario. Y por último de mango os enseño esta, que es una camisa súper bonita y me parece muy apropiada para el trabajo. Aunque tenga unos brillantitos, me parece muy ponible para el trabajo, tiene una manga tres cuartos, que queda para mi gusto muy profesional y por lo tanto por eso me parece perfecta para la oficina. Los brillantitos tampoco son muy cantosos, no son súper brillantes ni nada de eso, son un poquito, no opacos, pero un poquito oscuros, entonces pues quedan súper discretos y es muy chula. Ahora vamos a pasar a Stradivarius y aquí, bueno, ha sido todo un... bueno, todo no, pero ha habido una cosa... Bueno, ahora os voy a explicar todo, ¿vale? Lo primero que os voy a enseñar es esta, que le llaman... no le llaman camisa, le llaman como sobre camisa, pero a mí me parece pues una camisa abotonada que se ajusta en la cintura, ¿vale? Y queda súper mona, me gustó mucho el color para llevarlo con unos labios rojos, es de textura de cuero y no es cuero, es un plástico ropero del bueno además. Me pareció muy mona, muy cool, el color me gustó mucho, así un verdecito, khaki, un poco apagado. Ahora además las camisas de cuero se llevan un montón, aunque a mí me parecen lo más incómodo que hay en este mundo. Yo probablemente no me quede con ninguna de las que os voy a enseñar, pero me parecen bonitas y si soportáis la textura, pues oye, pa'lante porque son espectaculares. A ver, esta camisa es un circo, en plan es la única camisa que os voy a decir no os compréis y es esta. Es como del mismo tipo que la anterior, pero más cortita y cuadrada, tiene también las manguitas un poquito abullonadas y se cierra de la misma forma, con una botona dura y es de color así pues más beigecito, arena, el color precioso, me encanta. ¿Qué pasa? Que me he puesto esto y huele a pescado. Yo tengo un trauma con estas cosas y es que una vez estaba en carnavales con una chupa cuando era bien pequeñita y era una chupa de plástico, por supuesto, empecé a sudar porque claro, tenía que bailar, empecé a sudar y un pestazo apescado, que flipas. Yo no puedo, de verdad, me parece que hay cosas que están mal hechas y esta blusa me parece que está fatal. O sea, de verdad, que a nada que sudes un pelín, apestas. Y sin sudar, el Dalau te huele porque estaba grabando con Alex las imágenes que vais a ver ahora y me decía, huele a pescado, ¿sabes? En plan, estoy a tu lado y huele a pescado. O sea, imagínate qué sensación más terrible. O sea, esta no os la recomiendo, me parece bonita y no sé, o sea, como no la congeléis y se vaya el olor o le echéis 40 litros de perfume, no sé, pero vaya, cero recomendable. Y sorprendentemente me cogí la misma, pero en color azul, ¿vale? Un azul que me parece precioso también, un poquito apagadito, así como, no sé, no sé qué tipo de azul es este, pero me pareció súper bonito, una camisa sin mate, en cuero, no sé, me pareció súper chula y esta no huele. No me preguntes por qué, pero esta camisa no huele, la otra sí. Y no lo puedo explicar y no os puedo asegurar que si os la compráis no vaya a oler, no sé si es esta que le ha caído el santo del cielo o qué pasa, pero vaya, esta no huele. Lo único malo de estas camisas y que tampoco entiendo mucho es que se arrugan mogollón, o sea, están súper arrugadas y yo esto no sé si se puede planchar, porque al ser plástico igual con el calor se deshace o vete tú a saber, vaya, que estas camisas han sido un poco desastre, pero bueno, ni todos os las he querido enseñar por si vosotras sabéis tratarlas o os apetece comprarlas, porque realmente son como muy fashionistas, o sea, están muy en tendencia últimamente las camisas en cuero y os las quería enseñar, me parecen bonitas, o sea, yo veía las modelos y me parecían preciosas, pero no me parecen nada útiles y bastante mala calidad, bastante chungas. Vale, y de Stradivarius creo que lo que llevo puesto es lo que más me ha gustado, sin duda, es una blusa asimétrica de florecitas y con un volante que va desde aquí hasta la parte de atrás y es muy chula. La verdad es que lo único que no me convence del todo es como la altura de la manga, el corte de la manga, que me hubiera gustado que fuera recto o que no hubiera. Así medio medio, no sé si me gusta mucho, pero creo que tampoco queda mal, no sé. Con unos collarcitos como los que llevo, pues me parece que queda estupenda, súper femenina, los colores me encantan, tiene como unos colores así malvas que los conjuntan con unos azules así un poquito más fríos, no sé, me parece muy chula y que con este labial que llevo, que lo tendréis en la cajita de información todo, me parece que queda estupendo. Y por primera vez en este canal os voy a enseñar una camisa de Massimo Dutti. No sé si Massimo Dutti solamente hay en España, si hay por todo el mundo, lo desconozco, pero bueno, me gustó mucho esta camisa y además me parece de muy buena calidad, entonces quiero enseñarosla y es esta. Es una camisa con un estampado de mármol y va todo como en tonos terrosos, bases, azules, un poco verdosos. Me pareció súper bonita en la web y luego cuando me llegó me sorprendí porque creía que iba a ser un pelín satinada, pero no, no es nada satinada. El tejido es seda y algodón, se nota muchísimo, o sea, se nota que es una prenda de buena calidad, se arruga también con la mirada, pero bueno, a mí me parece que tener una prenda de este tipo merece mucho la pena, es muy bonita, elegante, queda súper bien con unos pantalones con los que me la he puesto y muy sofisticada, la verdad, muy chula, me ha encantado esta. Y por último pasamos a Zara, que es de donde más camisas he cogido y la verdad es que me han gustado mucho todas, ¿vale? Hay alguna que es un poco incómoda a la hora de ponerla en la piel, pero bueno. La primera que os voy a enseñar es esta camisa, blusa, camiseta, me parece preciosa, me recuerda muchísimo a Lucy Boynton y la verdad es que ese rollo así un poquito preppy, muy lady, me encanta, además tienen toda la solapa brillantitos que le dan un toque súper guay, luego la corbatita que le da un toque más estudiantil y luego las mangas que están así abullonadas, me parece preciosa, muy bonita, quedan muy cute. Vale, lo siguiente no es una camisa en sí, pero es algo que se pone sobre las camisas y que ahora está en Instagram como súper en tendencia, súper on fire y yo creo que o lo amas o lo odias. Y os estoy hablando de estos tops negros que se ponen sobre camisas generalmente blancas y la verdad es que a mí me parece bastante gracioso, a ver, no es algo que me apasione, no creo que me lo vaya a quedar, pero para una sesión de fotos o... Sí, para una sesión de fotos me parece que está muy guay, de hecho, Gigi Vives ha subido hace poco una sesión de fotos con uno de estos, creo que es con este mismo, de hecho, y está preciosa y espectacular, la verdad. O sea, está muy guapa, Valeria Lipovetsky también ha subido con esto una fotito a Instagram, o sea, ya como que se está extendiendo bastante, me parece algo muy gracioso, no es algo que me pondría, por ejemplo, para ir a la oficina, no, pero por ejemplo, para ir a una cena, pues igual sí, con tus amigas que te quieres divertir, quieres dar un poco el cante, pues mira, te pones esto, que parece que llevas el sujetador por fuera. Decidme qué os parece en comentarios si lo amáis o lo odiáis. Y la siguiente sería como la reina de la noche de todas las blusas que os voy a enseñar. Es una blusa en un color malva precioso con todovolantes ondulados en tul. Es bastante espectacular para la Milan Fashion Week, que va a ser, bueno, que ha sido esta semana, cuando ya estéis viendo el vídeo. A Leonie Hain le veo perfectamente con uno de estos, y el look, de hecho, que he hecho con esta camisa me parece bastante Leonie Hain, así que decidme si os gusta o no, a mí me parece bastante chula, lo que pasa que es insoportable al tacto, señoras. Esto pica, queda a gusto. A mí me gusta mucho, pero no me la voy a quedar porque, o sea, pica, pica, pica mogollón. La siguiente me parece un poco raro que me la haya cogido, pero me la cogí y no me arrepiento. Y es esta camisa de tigres, de color verde, con tonos así un poquito mostazas, así satinadita, muy mona, con una caída bonita. Las mangas un poco de murciélago, pero bueno, Kaunitodo no me molesta para nada, me sigue pareciendo elegante. Y básicamente eso, no tiene mucho más la camisa, pero me pareció chula y yo me la he cogido en una XS, como todas las demás, ¿vale? Todo está en una XS. Atención, aviso, bestseller de Zara. La camisa Chanel. A ver, os recomiendo que os la compréis. Si os gusta, sí, comprarosla. Si la amáis, os la compráis. Pero que sepáis que la va a tener todo el mundo, porque esto es una camisa que es Chanel 100%. No hay más. Entonces, la peña yo creo que se vuelve loca con estas cosas. Es muy chula, tiene todos los puños en bucle, la parte de la espalda en bucle, los bolsillos delanteros con bucle. La camisa es negra, pero es semi-transparente, por lo tanto, es como muy elegante, sofisticada, bonita, un poquito sexy, muy chula, muy en el rollo de las últimas pasarelas de Chanel, todo en blanco y negro. Me gusta muchísimo, pero no sé si quedármela, porque la va a tener todo el mundo. La siguiente yo no diría ni que es una camisa ni que es una blusa. Yo creo que esto es más una sudadera, pero no sé por qué estaba en la sección de camisas y blusas. Así que yo os la enseño porque me la he probado, me gusta, así que aquí la tenéis. Es como una sudadera con el cuello súper ancho, pero alto, ¿vale? O sea, que es tal y como me gustan a mí los cuellos. Y la verdad es que en un rollo guay, para mi gusto se arruga demasiado si la metes por dentro de un pantalón, pero es de la forma en la que yo la llevaría. Es como sencillo, pero para mi gusto esto es una camiseta futurista, ¿vale? Yo lo veo como futurista, porque es como minimal, blanco, cortes rectos... El rollo que a mí me recuerda al futuro. Punto. No hay más que hablar. Y por último, una que es súper chula, que me ha gustado bastante también, que es muy especial, es esta blusa que combina dos estampados. El de rayas y luego otro que está en blanco y negro, que no sé muy bien qué tipo de estampado es, que tiene como florecitas, así, motivos florales, herbales... No sé, muy bonita, la verdad. Tiene el estampado de rayas en el cuello y también en los puños. Queda muy chula, un poquito monjil, así para compensar de vez en cuando, que a mí me gusta también. Me mola, la verdad, el rollo. Me ha molado bastante. Para una oficina esto me parece estupendo. Bueno, chicas, espero que os haya gustado, que os haya servido toda esta súper colección que he armado yo aquí, de las mejores blusas y camisas que hay ahora en tienda. Si es así, darme un like gigante. No olvidéis de suscribiros a mi canal para no perderos ningún vídeo más sobre modas y sobre perfumes, que ahora he empezado a hacer vídeos sobre perfumes. Y nos vemos en el siguiente. ¡Mua! ¡Gracias!